Bicentenario de la ciudad de Tandil, celebrando los 40 años de democracia, el municipio de nuestra ciudad quiso homenajear a quienes en ese año componían el bloque de concejales y nos encontramos junto a uno de los históricos de nuestra ciudad, me estoy refiriendo al señor Roberto Muggerón. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien. Ustedes cumpliendo con su trabajo y nosotros recibiendo halagos que eran inesperados. Contanos, Roberto, un poquito, ¿qué recuerdos tenés de aquellas épocas? No me vas a contar porque soy larguero. No, y como lo vivimos con mucha alegría porque en realidad el advenimiento de la democracia después de tantos años de frustraciones fue celebrado no solo en los ámbitos de la política, en el Consejo Deliberante, el Ejecutivo, las Cámaras, fue celebrado por todas las instituciones que venían de estar de alguna manera oprimidas todas y fue una forma de volver a la vida y entonces uno iba a un club, iba a una sociedad de fomento, iba a un barrio y la gente tenía otro ánimo, había cambiado. O sea, había muchísimas expectativas que, por cierto, después la democracia no terminó de darle la respuesta que se merecía a la gente. Bueno, el tango dice que 20 años no es nada, 40 años un poquito más, pero bueno, estamos contentos y alegres de que esta democracia que iniciamos allá en el año 83 se haya consolidado. Hugo, ¿qué recuerdos tiene de aquellas épocas? Bueno, yo tengo recuerdos anteriores porque yo venía ya con el doctor Mercader, Carlos Alberto Mercader, presidente del Comité de la UCR, en el año 74 integré la primera comisión directiva del partido y bueno, ya tenía contactos y recuerdos y permanencia y presencia en el Consejo Deliberante de aquella época que recuerdo cuando estaba Mujerón, que era joven, igual que yo, y bueno, también estaban otros concejales que están en mi recuerdo y en mi memoria. Pero bueno, pasamos los años difíciles, del 86 al 83, del 76 al 83, bien digo, y bueno, nos sirvió para tener una base para volver y pelear por la democracia como lo habíamos hecho en aquellas épocas que no eran fáciles, difíciles, teníamos la presión de los militares, obviamente que ellos querían quedarse por muchos años, pero bueno, las circunstancias se fueron dando para que los civiles, en este caso, y muchos militares también, lucháramos y vinamos a reafirmar la democracia en aquel 83. Estamos recordando lo que pasó hace 40 años en la Argentina. ¿Qué recuerdos tiene de aquellos años? De aquellos años, yo quise explicarlo cuando hablé, había que ubicarse lo que era empezar un Consejo Deliberante, empezar una democracia y partiendo de la nada, partiendo además de una dictadura muy dura, muy trágica, y bueno, hubo que recomponer las instituciones y teníamos claro que estábamos fundando las instituciones para el futuro. En ese momento había dos bloques. ¿Cómo era la relación entre los dos bloques? Excelente. Tenían buena relación personal, nos conocíamos de antes y establecimos pautas, votaban a favor o votaban en contra según sus propias convicciones, pero muchas veces nos fuimos a comer juntos después de la sesión, lo intentábamos, hacíamos esfuerzo hacer eso. Esta convocatoria me resultó tan significativa en cuanto a que se congregaron todos los representantes de esta sociedad en un recinto como es el Salón Blanco de la Municipalidad Casa del Pueblo para ser reconocidos. Entonces celebro profundamente que se haya hecho esto por cada uno de los concejales que de alguna manera representó con su voz a esta ciudadanía. Así que me sentí muy orgullosa, muy feliz y bueno, vaya el agradecimiento también a quienes lo organizaron. Estoy emocionado porque realmente el, digamos así, homenajear los 40 años de democracia desde el legislativo es todo un hecho, ¿no es cierto?, trascendente. Muy bien lo dijeron los dos que hicieron en los discursos, tanto Vitorino Puliese como Roberto Muggerón, ¿no es cierto?, lo que fue el tema de la democracia tan importante.